Martín Arrúa Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos estos negocios del futuro. Escuchaba la apertura, donde realmente pudimos mirar hacia dónde va. ¿Y a qué habilidades necesitamos para esos nuevos negocios? Es lo que vamos a compartir en los próximos 15 minutos. Una de las principales habilidades que necesitamos para ir ahí tiene que ver con una mentalidad que nos permita ir hacia adelante. Acá chicos, si quieren que no pasa la presentación, ¿me quieren ayudar? Vamos a preparar un segundito la presentación. Esto es en vivo, ustedes saben, es televisión, ¿verdad? Así que vamos a, para que ustedes puedan seguir estos 10 mandamientos, estas 10 habilidades que tenemos para los negocios del futuro. Y les quiero contar cuál es la primera, mientras nos preparamos para conocerla, que tiene que ver con una mentalidad future ready. ¿Qué quiere decir una mentalidad future ready? Que tenemos que estar listos para lo que viene. Y recién lo escuchábamos en la apertura de José y de Juan Pablo. ¿Cómo hacemos para navegar los negocios del futuro, que son los del presente, que son inciertos, pero con una mirada en lo que viene? Hay un informe de Accenture que nos cuenta que las inversiones de cara a la próxima década van a ser el 50% en tecnologías emergentes. Todas las tecnologías que vamos a navegar en el evento de hoy. Hablamos de nube híbrida, hablamos de inteligencia artificial, de machine learning, de metaverso, de automatización, de industria 4.0. Hacia ahí vamos. Entonces, una habilidad del futuro será tener los pies hoy acá, pero poder liderar mirando el 2025, el 2030, y eso es algo que se va a requerir de los líderes de hoy. Y vamos a tener que tener muchos planes. La pandemia nos demostró que no alcanza con tener con un plan A, habrá que tener un plan B, pero también un plan Z. El contexto puede cambiar en 360 y tendremos que estar preparados para esto. ¿Cuál es tu plan A? ¿Cuál es tu plan B? ¿Y cuál es tu plan Z? Es una buena pregunta que nos podemos hacer para liderar este tiempo. Y la segunda, futuros posibles. Hay que diseñar futuros posibles. También nos ha demostrado este tiempo inédito que el futuro puede cambiar de un día para el otro. Entonces, liderando hoy los negocios del futuro. ¿Cuál es mi futuro deseado, distópico, utópico, alcanzable? Preguntas que tienen que estar en la agenda de todos los días para ver cómo llegamos. Segunda habilidad del futuro y tiene que ver con agendas posibles para explorar. ¿Saben qué? La agenda de la pandemia la tenemos que tirar. La agenda de la pandemia ya no sirve. Fue una agenda para una emergencia y estuvimos en modo bombero. Tuvimos que tener una agenda que apagó incendios y lo hicimos muy bien. Pero el lugar al que vamos necesita ser una agenda que tenga tiempo para la exploración. ¿Cómo van a crecer los nuevos negocios, los negocios del futuro, si no tenemos tiempo para explorar en esa agenda? Entonces, ¿querés acelerar los negocios del futuro? Armate una agenda que tenga tiempo para explorar porque lo vamos a necesitar. En los negocios del futuro vamos a hacer, y vamos a hacer mucho, y vamos a hacer de manera acelerada porque la tecnología nos está permitiendo hacerlo. Pero los invito a que frenen y piensen en ese hacer, pero de una manera equilibrada. No solo los negocios van a tener que sustentables, y este es un mandato que todos sabemos que está en el ADN de los negocios del futuro, sino también en cómo trabajamos las personas que somos parte de esas compañías. Los invito a pensar un concepto de productividad equilibrada, donde vamos a agendar el hacer, pero también el no hacer. El tiempo de descanso, de ocio, va a ser parte de la agenda corporativa, porque esto también está acelerando y cada vez más los negocios del futuro. ¿Quieren hacer una buena sede digital? ¿Por qué nos ocupamos tanto de tener oficinas hermosas, donde haya buenas experiencias, y a veces nuestras comunicaciones digitales no acompañan esto? Los negocios del futuro, que son los del presente, requieren que no solo tengas una oficina donde se haya puesto todo el corazón, sino también una sede digital. ¿Cómo son las herramientas? ¿Cómo es el software? ¿Cómo es la comunicación cotidiana? ¿Se pueden expresar todas las diversidades de la compañía en esa sede digital? Los introvertidos, los extrovertidos. Todas esas preguntas también son parte de los negocios del futuro, y los invito a que las empezamos a recorrer esta mañana. Quinta propuesta para habilidad, para tener para estos negocios del futuro, vimos hoy en la apertura que vienen tecnologías y que van a ser cada vez más inmersivas. Tenemos que domarlas, abrazarlas, pero entenderlas. Por eso los invito también a pensar en un bienestar digital. ¿Cómo vamos a hacer para que adentro de las compañías abracemos a la tecnología y sea una habilitadora, y que no nos esclavice? Y esto es importante porque hay mucho, ¿no? Redes sociales, propuestas, software, metaverso. ¿Cómo hacemos para que sean tecnologías habilitadoras y que nos lleven a hacer los negocios del futuro, pero que también nos cuiden a las personas? El bienestar digital se trata de una conectividad equilibrada. De vuelta, tiempo para estar conectados, pero también tiempo para desconectar. Tener el móvil 24 por 7 en la mano no nos hace más productivos, no nos informa más, y necesitamos el tiempo afuera de las tecnologías que vienen también para recargarnos y volver a ellas reenergizados. Los negocios del futuro nos van a necesitar en transición permanente. Esta semana hablaba con un ejecutivo que me decía, bueno, ¿cuándo termina la transición? Basta, ya terminó la pandemia, ya estamos en el nuevo tiempo. Bueno, la noticia es que viviremos estas décadas en transición. Es incómodo, pero también nos permite protagonizar el futuro de los nuevos negocios. Entonces los invito a pensar el tiempo que viene en modo cangrejo. Una idea que aprendí con Mercedes Corrin que me enseñó a vivir la transición de los negocios y también de nuestros roles profesionales. ¿Cómo vive el cangrejo? Es un animal muy sabio porque sabe detectar lo que viene en el mediano plazo. No solamente tiene los ojos puestos en el presente, sino que también tiene antenas para ir hacia el 2025, hacia el 2030. Y hoy estamos hablando de eso, de la base de los negocios que van a venir en la próxima década. Entonces, con esas antenas vas a detectar lo que venga en el 2025 o el 2030. La agenda necesita tiempo para que puedas explorar. El cangrejo para poder crecer se desencorseta. Llega un momento en que su caparazón le queda chica. Y para poder crecer, que es lo que estamos haciendo ahora en las compañías, tiene que abandonar la caparazón. Es el tiempo de máxima vulnerabilidad, pero también de máxima nutrición. Y esto es una excelente noticia. Seguramente sientas que no tenés todas las habilidades para el mundo que vienen. No, no las tenés. Y no pasa nada con eso. Es un tiempo de nutrición. ¿Qué habilidades nuevas quiero y tengo que poner en agenda para ser ese profesional que quiero ser en el 2025 o en el 2030? Es hoy que nos tenemos que hacer esa pregunta. Y otra característica que tiene el cangrejo es que camina de costado. Entonces, tiene tiempo para detectar las señales débiles, para degustar. Nos tenemos que dar ese lujo también. Nuestra agenda corporativa está llena y a veces no miramos a los costados, no nos preguntamos qué es lo que viene, cómo quiero seguir cambiando y mutando y transicionando en las carreras. Y es algo que va a requerir también este nuevo tiempo. Séptima propuesta y habilidad para ir para adelante. Ha terminado la pandemia. Estamos en la era híbrida que Juan Pablo nos explicaba. Pero ojo, que no está terminada. La estamos empezando a cocinar. Esto que estás viviendo hoy, al final del 2022, es el producto mínimo viable de la era híbrida. Y los invito a ser protagonistas de este tiempo. No podemos ser espectadores. Tenemos la posibilidad de decir cómo quiero que sea esa era híbrida y ese momento es hoy. Entonces, lo que viene ahora son iteraciones, una tras otra, de un producto mínimo viable que va a ser esta era híbrida que es la que viene. Así que, habilidad para ir para el futuro, una capacidad de resiliencia y aprendizaje para seguir iterando lo que tiene que ver con esto. Octava propuesta y habilidad para ir a este futuro. Tendremos que colaborar muchísimo más. Ustedes lo saben que las organizaciones, por sí los, han quedado caducas. Pero les quiero levantar aquí un pequeño semáforo amarillo. Cuidado con la sobrecolaboración. Estamos volviendo a encontrarnos luego de este tiempo y estamos con las habilidades de la prepandemia y adquiriendo habilidades y roles nuevos de cara a lo que viene. Entonces, estamos colaborando a veces por demás. Pregúntate, ¿qué de lo que hacías en el rol antiguo hay que abandonarlo para poder abrazar lo que venga para el rol nuevo? Entonces, sí a la colaboración extra silos, donde vamos a estar copitiendo y colaborando, pero cuidado con la sobrecolaboración, porque también eso puede determinar el nivel de burnout grandes y es importante tenerlo en cuenta para las habilidades del futuro. Vamos llegando al final y vamos a la nueve. Los invito a explorar esta habilidad que ya no tiene que ver con habilidades blandas, que ya no tiene que ver con habilidades duras. También son términos que han quedado en la prepandemia. Vayamos a un lugar superador que tiene que ver con las power skills. Y me dirás, bueno, ¿y qué son las power skills? Es mucho más que el hacer. Es el ser. Cuando vos hablás de qué habilidades necesito de cara a los negocios del futuro, tiene que ver con una actitud, con tus valores, con tus principios, con tu capacidad técnica y con tu empatía. Todo eso como un Tetris. Y que puedas ver, ok, para lo que viene, ¿cuál es el mejor set de habilidades que puedo hacer conjugar para que estos negocios puedan avanzar? Y finalmente, y me parece que no es un tema menor, es lo que tiene que ver con la actitud. ¿Cuál es la actitud que tenemos para los negocios que vienen? Es algo que tenés que pensar. Una actitud que va para adelante. Tuve la suerte hace unos meses de estar en Israel y aprendí algo que tiene que ver con la actitud cuando parece que nada es posible. Es una actitud irreverente, con coraje, que se anima a ir para adelante y me parece que muchos podemos ir ahí. Entonces, ¿cómo son los negocios del futuro? Y acá, 10 habilidades y 10 propuestas que esta mañana, con muchas compañías, vamos a empezar a recorrer. ¿Vas a ser espectador o vas a ser protagonista? Es el momento de serlo.